de mundo natural. Bueno, quiero que veamos unas declaraciones antes de explicar cómo está ese mercado laboral, de verdad, no como nos lo explican en plan barrio sésamo de ahora estoy arriba, ahora estoy abajo, no, no, ahora estoy trabajando, ahora estoy en paro, es más sencillo de entender, ¿verdad? Ahora lo van a ver, pero quiero que escuchen a Pablo Iglesias, él es el hombre social, nació él y nació la protección, se va él y según él desaparece la protección, debe ser porque en Venezuela consiguieron que un país rico, en el top ten de países más ricos del mundo a principios del siglo XX, en estos momentos sea una colección de pobre gente que no solamente tiene que sufrir una dictadura sino que sufre hambre, teniendo las mayores reservas petrolíferas del mundo, teniendo unas zonas turísticas como es complicado compararlas con ningún otro país, teniendo una capacidad, teniendo una localización geoestratégica, teniendo un potencial, teniendo una formación y han conseguido empobrecerlo, moralmente, políticamente y económicamente. Bueno, pues después de ese bagaje en el cual contribuyó Pablo Iglesias y su gente, ahora vienen aquí a darnos lecciones y a darnos recetas, pero bueno, escúchenle, el hombre del escudo social, el hombre que ha prohibido los despidos, debe ser una especie de ente divino, el prohibir los despidos y pase lo que pase en la economía ya no hay despidos, plof, magia. Este gobierno ha prohibido los despidos por causa del COVID-19, ha dado cobertura mediante los ERTE a 4 millones de trabajadores y ha creado prestaciones específicas para los trabajadores temporales y para las empleadas del hogar. Que el escudo social que ha hecho este gobierno para proteger a la gente y en especial a los más vulnerables no tiene precedentes en la historia de nuestro país. Gracias.